... Hoy culmina un trabajo que venimos haciendo aproximadamente hace más de un mes que es la entrega de microcréditos a emprendedores que tiene una historia, nosotros presentamos este proyecto a principio del año pasado y salió aproximadamente aprobado hace dos meses, es un proyecto que viene de Nación de la CONAMI, de la Comisión Nacional de Microcrédito gestionado a través del Ministerio de Hacienda Social aprobado, bueno, lo hemos presentado, lo han aprobado y hoy por hoy estamos trabajando en conjunto el Ministerio de Desarrollo Social de Nación Ministerio de Hacienda Social de la Provincia de Misiones Municipal de Puerto Iguazú y nosotros como NG que tenemos la responsabilidad de hacer todo ese relevamiento de emprendedores, seguimiento, atorgamiento y obviamente somos la cabeza responsable de todo lo que se haga Bueno, esto es más que beneficioso para nuestra sociedad y desde este lugar que la vienen luchando siempre para tener algo que se pueda ayudar a alguien más, bueno, se está cumpliendo con la idea Sí, es un sueño y nosotros siempre agradecidos, le agradecemos a todos porque muchas cosas, o sea, mucho, no, todo lo que hoy es, compartido y compartido es por obrigacia de diferentes personas, instituciones y ministerios Con el tema del microcrédito, le llevo un poquito a lo de hoy ¿Cuántos van a ser los beneficiarios? Los beneficiarios hoy en una primera etapa van a ser 15 personas que están recibiendo aproximadamente 55.000 pesos, eso es lo que se va a distribuir en esas 15 personas que son diferentes montos, uno por 3.000, uno por 4.000 y pico uno por 3.000 y pico, o sea, en esas... Todos de Iguazú Todos de Iguazú, tienen que ser todos, habitantes de Iguazú, todos emprendedores que comprobados emprendedores, o sea, no... Este microcrédito es para emprendedores, no es para aquellas personas que por ahí quieren hacer un emprendimiento, porque han venido gente que quieren poner un negocio, quieren hacer tal cosa Pero bueno, el tema es cómo tenemos que tener una certeza que va a haber una devolución, o sea, sí o sí hay que devolver la plata Y por ahí el dinero para hacer un emprendimiento, 3.000 pesos no alcanza Pero sí para quien está trabajando hace años, es una ayuda O sea, potencia su emprendimiento y como consecuencia va a poder solventar Quizás en algún momento por ahí bajemos algún proyecto, digo, en el futuro que podrá ser para emprendedores que se inician Pero hoy por hoy, tenemos que ser respetuosos de todos los lineamientos que tenemos, que lo tenemos que respetar a rajatabla porque tenemos auditoría todos los meses del Ministerio O sea, tenemos que respetar todo, cada emprendedor tiene su carpeta para tener su historia, de cómo pagó, si pagó en tiempo y forma, el presupuesto, la factura de compra, la verificación in situ que compró lo presupuesto que pidió, o sea, que no es para ir a otra o que se vaya para otra cosa el crédito porque es para potenciar su labor, esa es un poco la historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video